Lo que os voy a contar hoy es de locos, de locos. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub, link en la descripción. ¡Borboys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y si amigos, os he mentido, pero es que era necesario. Resulta que hace un tiempo, un perturbado me vino a hablar, uno de esos locos, uno de esos muy loco, lo digo, muy loquísimo. Dios, un psicólogo para ese tío, ya. Bueno, a ver, para contar todo esto hay que irnos a un principio. Vais a tener todos los vídeos que se mencionan en este vídeo en la descripción porque desde mi punto de vista son top, son top y están ahí, pa' verlos. Hace como dos semanas en el bueno de SkinClub conseguimos esto. ¡Es un 77 en el tirón! ¡Vamos! ¡Confiamos! ¡Que no caiga arriba la derecha! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! M4A4 Hall, del tirón, pa' casita. Nos llevamos a nuestro inventario una M4A4 Hall, la hollido en casi nuevo, con un precio más o menos de 1.500 euros. Es verdad que puede variar un poquito de arriba, un poquito de abajo, que por cierto, este arma le quité las pegatinas por votación popular, todo el mundo dijo, ¡qué fea! ¡Quité las pegatinas! Parece que está sacada de un contenedor de basura. Dije, bueno, pues habrá que hacer caso aquí a la peña. Le quité las pegatinas y este mismo arma apareció en este vídeo que estáis viendo aquí, que es el de mi inventario de 2020, donde enseñaba todas las armas y la evolución que había tenido mi inventario desde 2019 hasta 2020. En este vídeo, como estáis viendo, tenía esa bonita M4A4 Hall, la cual posiblemente no se iba a perder nunca de mi inventario, porque es un arma que primero me encanta, es de mis armas favoritas de Counter Strike, pero también, por otro lado, tiene un precio muy elevado y que, por cierto, sigue subiendo. Cuando entonces, el tenerla en tu inventario está guay, porque posiblemente nunca pierdas dinero con ella. Era como freestyle, vamos a tener aquí la M4. Pero siempre llega un momento en el que hay que tomar alguna decisión. Es arriesgado. ¿Por cuánto venderías tu culo? No, póker, yo jamás lo vendería. Te doy 100.000 euros. ¿Lo vendes? No, es que, que va a quedar... Te pago un millón de euros. ¿Vendes tu culo? No, es que no lo... ¡Toma toda España pa' ti! ¡España es tuya! ¡A que lo vendes! Yo también lo vendería. Mi culo tiene un precio y el vuestro también. Mi M4A4 Hall es un objeto, también tenía precio, mucho más barato que mi culo. También hay que decirlo, hay que dejarlo ahí. Entonces, lo que ha ocurrido estos días atrás es que hay unas cosas que se llaman contenedores, que son estas unidades de almacenamiento que, por suerte, puedes meter armas para que en tu inventario público de Steam no se puedan ver. Es decir, vosotros no tenéis ni idea lo que tengo en estas cápsulas. Ni puta idea. En esta sí, porque claramente pone grafitis. Y son todo grafitis. Pero, sin embargo, de un día para otro hubo una persona que tenía un inventario que daba mucho miedo porque tenía como unas 15 o 20 Dragon Lores, tenía un montón de M4A4 Hall, pero escucharme, ¡un puto cojón! Bueno, su inventario estaba valorado en unos 150.000 euros. Estamos hablando de que hay un tío que es bastante conocido por el inventario que tiene. Y me vine a mí, a que quería mi M4A4 Hall. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al haberme guardado, yo siempre que me guardo un arma en una unidad de almacenamiento, es por dos motivos. La primera es porque es un arma que está subiendo de precio y que para nada la tienes que vender ni intercambiar ni nada. La M4A4 Hall estaba ahí dentro. Muchísima gente que se spoilea, que le encanta meterse a mi inventario de Steam todos los días para hacerse spoiler de los vídeos de Skin Club, los opening de cajas. Pues surgió el rumor, salió el rumor de la nada. Levantas una piedra y ahí estaba el rumor. ¿Qué? ¿Dónde está la Hall? ¿Has perdido la Hall? ¿Te ha pasado con la Hall? Yo no quise desmentir nada y no la saqué en ningún momento de la unidad de almacenamiento. Lo que quiere decir que todo el mundo que entraba en mi inventario de Steam no veía la Hall. Las perdió, las he estampado. Y tanto llegó ese rumor que en un vídeo de opening bravo, donde sí que perdí una VP Príncipe porque está grabado y se vio, dije sutilmente ya que he perdido previamente la Hall. Lo solté ahí, en plan bomba explosiva. Si no hubiera hecho eso, este vídeo no tendría ningún tipo de lógica, ni de sentido, ni os pillaría por sorpresa, que es lo que vais a flipar a día de hoy. Bueno, fue muy gracioso, todo el mundo diciendo ¿Dónde está la Hall? ¿Dónde está la Hall? ¿Dónde está la Hall? Pero nadie me dijo ¿Dónde está el Bayonetalore? Y diréis ¿Qué Bayonetalore? ¡Vamos! Algo rojo, colorado ya. Por Dios, que el color deje de ser ya tan pocho azul. Algo rosa para arriba. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Holo! 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 ¡Dios! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Hirra! ¡Que son 900 pavos creo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mil dos euros! ¡Mil dos euros de cuchillo, bro! ¡Mil dos euros! Tenéis el vídeo del opening de ese cuchillo en la descripción y tenéis el vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla de mi inventario 2020 también en la descripción. Este cuchillo ya no es sólo la hostia. Es un cuchillo muy caro que me cayó en una caja de dos euros que está casi cerca de los mil euros. Y bueno, pues le puse un nombre, dije, este no se va de mi casa. Nadie se dio cuenta de que ese cuchillo también había desaparecido en mi inventario. Dos armas de la noche a la mañana habían desaparecido en mi inventario. Pero no es que no las tuviera yo en posesión, es que no se podían ver porque estaban guardadas en la unidad de almacenamiento. Esa persona, la cual no voy a mencionar, me dijo que quería esas dos armas de mi inventario fuera como fuera. Hasta el extremo de que me dijo. Porque si hacemos cálculos rápidos, mi M4A4 Hall, que es esta que estáis viendo aquí, y su precio, que son 1500 euros, más el bayoneta Lore, que son aproximadamente, ahora ha bajado un poquito, 900 euros, hacía un total de 2000, vamos a tirar un pelín a lo alto, 2500 euros. Pues este buen hombre me dijo, dame tu Paypal, mándame las armas, y cuando tenga las armas en posesión, te doy 3000 euros. Y dije, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? No me fie. Vosotros me venderíais un cuchillo, igual a mí sí, ¿no? Porque os podéis fiar un poco más por los vídeos, pero un desconocido se os dice, oye, mándame un arma de 1000 euros, y yo ahora te mando 1200 por Paypal. Huele a que se queda el arma y venga, hasta luego, ahí te he visto tu prima, la del pueblo, me voy. Eso sí, si se iba, se iba con mi arma, yo no me fie, no os fiéis de la gente, no os debéis de fiar de nadie, ni de tus sombras. Mira la sombra de reojo, nunca sabes cuándo te la puede hacer. Total, que en el momento que le dije que no me fiaba de él, no a mala, sino, coño, a ver, en esta vida, tampoco hay que ser gilipollas, hay que ser una miaja desconfiado. Yo le dije que no estaba dispuesto a hacer ese tradeo, que si él quería, me mandara primero el dinero, y yo era de palabra, tío, o sea, a mí me mandan 3000 euros, y yo cojo los 3000, no le doy el cuchillo y me voy. A ver, siendo honesto, creo que se lo daría, pero, hostia, es que sí, se lo daría. Total, que al final no hubo intercambio, el tío se me dio enfado muchísimo, me borró de amigos, y dije, bueno, pues ya está, pues yo qué sé, pues ya no quiere la hall. Fui a sacarla de la unidad de almacenamiento y dije, ¡para! Ah, todo el mundo cree que la he perdido, podemos hacer aquí la púa. Y pensé la solución de cómo hacer un vídeo espectacular sin tener argumentos ninguno. Y de repente, al día siguiente, me vuelve a agregar, don señor, tengo todas las skins de Counter-Strike, pero estoy interesado en tu M4, A4 Hall, y en tu M9, Bayonetalure, que por cierto, tengo 200 más, pero yo quiero el tuyo también, porque quiero todas las Halls del mercado, para subir el precio, y así, soy multimillonario. Ojo, es una muy buena idea, pero yo no tengo dinero para eso. Conclusión de todo, me hizo una oferta de intercambio, en la que por mis 2.500 euros, aproximadamente me estaba ofreciendo unos 2.900, 3.000 euros, en cuchillos que eran la hostia. La rechacé. ¿Cuándo cojones? Dije, ¿para qué? No me gustan, no los quiero. Pues, le rechazo la oferta, llega al día siguiente y me hace la misma oferta, con un cuchillo añadido, que dije, ¿qué? ¿qué? No puede rechazar, he aceptado. Y ahora vamos a ver lo que me mando. La primera oferta que me hizo fueron 5 cuchillos. La segunda, y que fui incapaz de rechazar, fueron 6 cuchillos. Y tengo que decir, ¡loco! ¿Por qué quiere mi M4? O sea, escucharme, antes de aceptarla, me metí al inventario, la saqué del almacenamiento, me puse a expectarla, dije, ¿qué tiene mi arma que sea especial? ¿Por qué me está ofreciendo tanto por mi arma? Es un arma normal, es un arma normal, ¿entendéis? No tenía sentido. El primer cuchillo que me ofreció es este cuchillo talón Doppler. Está en recién fabricado, no es algo raro, o sea, es un cuchillo talón Doppler del montón, normal. A mí me encanta, la verdad, tiene unos brillos aquí negros que a mí me ponen cerdísimo. Y bueno, pues está en 0,03, lo que quiere decir que un estado bastante normal. Precio de este cuchillo mínimo... Baratito, a ver. Baratito, vamos a ver cómo lo decimos para que nadie sea ofendido, porque claro, digo barato, digo el precio y van a decir barato, barato. A ver, yo pensaba que costaba más, esa es la buena. 600 euros, aquí. 600 euros. Vamos con el siguiente. Siguiente cuchillo y no menos importante, carambit mármol desteñido. Este carambit también, como estáis viendo, está en recién fabricado. Yo cuando me lo mandó, lo primero que hice fue inspeccionar. Siempre que os hagan una oferta y estéis dudosos, inspeccionar. Y dije, a ver si va a ser un Ice and Fire, que es que este lado de aquí... O este. Este, con el que se juega, es azul y rojo. Y cuesta una pasta. Este cuchillo, solo azul y rojo, si lo tenéis, cuesta una pasta. Es normal. Así que en recién fabricado, como es este, sin Star Trek, su precio... 770 euros. Este, 770 euros. Llevamos dos cuchillos. Quedan tres de la primera oferta. Este fue el tercer cuchillo. Bayonetta Doppler Gamma. Además, este es el lado con el que juegas. La punta verde entera. Es precioso. Y hay que decir que cuesta un poquito más del valor del mercado. ¿El por qué? Por el pattern. Es un pattern precioso. Y además, lo bueno es que tiene un float de locos. 0,008. O sea, le sobra un 8 para que estén recién fabricados. Es una locura. Es la hostia. Precio de este Gamma Doppler, 500 euros. Pero hay que sumarle que es una fase un poquito peculiar por el verde tan llamativo y el índice de desgaste que es la hostia. Pongámosle 560, va. No soy un rata. Clean. Se suman. Luego me añadió esta vaina. Pero me hizo ilusión porque yo nunca había tenido un cuchillo nómada. Y además, lo bonito de este cuchillo es que no es un cuchillo normal. Como veis, no tiene ningún tipo de camuflaje. Que no es cuchillo nómada diente de tigre. Cuchillo nómada slugter. Cuchillo nómada. Es un cuchillo vanilla. Lo que quiere decir que no tiene camuflaje. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que no tiene índice de desgaste. No está ahí. O recién fabricado deplorable. No existe. Es cuchillo nómada. Fin. Está solamente en este estado porque no tiene más estados. Y con Star Trek o sin él. Este cuchillo cuesta baratito. 250 euros. Baratito dice el hijo de la grandísima. Se cree que todos somos ricos aquí. Y el último. El último. De la primera oferta. Que dije, te la rechazo con dos cojones. A pesar de que iba ganando ya bastante dinero. Es este cuchillo cazador doppler recién fabricado. Rubí. Rubí. Y diréis, coño, yo me he metido en el Steam Community. En el mercado de Steam. Y no veo que cueste mucho. De hecho, cuesta 200 euros. Busca uno como este. Uno rojo. Full rojo. Entero rojo. Mil dólares. Lo que vienen a ser unos 950 euros. ¿No? 950 euros. Total que al día siguiente, aparte de estos cinco cuchillos, añadió uno. Hay que sudor en mi entranme, la verdad. Esto es fatídico. Estamos hablando del Flip Knife Doppler. Al igual que el cazador, también es rubí. Y este cuchillo rubí tiene un precio de, el más barato que he visto, 1550 euros. Que hay que sumárselo a toda esta puta vaina. Y diréis, ¿y ahora qué? No lo sé. O sea, creo que mañana me voy a tropezar, me daré una hostia, volveré al pasado, tendré mi M4A4 Hall y todo esto ha sido un sueño. O sea, no entiendo su estrategia. Él quiere tener la mayor cantidad de M4A4 Hall para nunca venderlas, para revalorizar. No lo entiendo. Es que, de verdad, no lo entiendo. I can't fucking understand it. Aquí, como veis, están todos los cuchillos. Este, 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 este y este. Todos estos, de verdad. O sea, son... Qué sudores tengo hoy. Lo estoy pasando fatal. Conclusión de este vídeo. Os tuve que mentir. Os tuve que mentir para no spoilearos lo que iba a venir. Tuve que guardar todo en cajas de almacenamiento para que nadie se spoileara y no saliera el rumor de qué ha pasado. Os doy la razón. Dije que había perdido una Hull. Y es verdad. Pero es que han venido cofacan. Este es mi inventario ahora. Hemos conseguido el cuchillo de talón, el bayoneta doble, el precioso, un rubí, otro rubí. Lo único que os pido es que no os fijéis en este vídeo todo lo que hemos ganado. No, solamente fijaros por lo que lo hemos cambiado. Y aquí venía mi gran duda, tío. En un futuro me arrepentiré. En un futuro habrá sido buen tradeo. Desde luego, ahora mismo no hace falta más que ver la tabla de precios y decir, pues, yo creo que... Renta. Así que nada, yo os dejo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo siempre lo digo. Todo tiene un precio. Es decir, si hay alguien muy interesado en algo tuyo, siempre vas a poder sacar un buen precio. Y si la persona está excesivamente obsesionada con tener ese arma que tú tienes, puedes sacarle un muy buen provecho. Así que, chavales, el negociar hay que hacerlo. No hay que bajarse los pantalones y decir, coño, me está ofreciendo más de lo mío cuesta. Pero, ¿y el cariño? ¿Y el amor? Yo ya no voy a tener ni antigafes, tío. Le tenía amor, le tenía cariño. Era mi niñico. Ahí estaba, todo chiquico, mirándome todos los días, humillando a la peña. Y ya no lo tengo. Pero es que ahora tengo esta puta vaina. Todo esto. It's fucking mine, man. What the fuck is that shit, man? What the fuck is that fucking shit, man? Pues nada, chavales, mil besos. Gracias por haber estado en este vídeo. Espero que os haya molado la sorpresa, el susto. Y en los comentarios, decirme si vosotros lo habríais hecho también. O sea, no en plan, ah, voy a comentar si lo habría hecho o no. Pensadlo bien, de verdad. Pensad que son vuestras armas las que dais y os dan todo esto a cambio. ¿Lo habríais hecho? ¿Creéis que ha salido worth? Sí, en dinero sí, pero en un futuro estoy rayadísimo. Y yo es que yo no entiendo. Y para celebrarlo voy a abrir dos cajas croma. Como no tenemos que abrir ya en la hostia. A ver si me cae un cuchillo. Oye, cuidado. Cuidado al susto, que esto ya sería la puta hostia. ¿Hola? Suéltame un cuchillo. Un talón. Me vuelvo loco. ¿Por qué hago esto, tío? Si ya me toca abrir 100 millones de cajas. Sois unos hijos de... ¿Habéis visto, de verdad? O sea, no, no, no. ¿Habéis visto el último vídeo que tengo? O sea, no sé ni pronunciar. El último vídeo de opening que hice. Por cada 100 me gusta que hubiera en el vídeo, pues iba a abrir una caja. Así que... Aparte de que me estáis jodiendo bastante el pecho. Me haces un buen me gusta. Adiós. Adiós.